...de Mónaco con la princesa consorte desde el verano de 2011 que van a hacer entrega en ese momento Tomás y Arsenio, Arsenio y Tomás tan glamoroso aquí, ya está acostumbrado, ahora sí que podemos decir es el patio particular del terreno enorme de Rafa Nadal, no sólo en Puerto Cristo, no sólo en Manacón, sino también aquí en territorio francés en Mónaco. Es que son momentos de sensaciones muy especiales las que vuelve a vivir Rafa, recordemos que desde Roland Garros el año pasado no ha ganado un título, ya venía de aquella final perdida en el Open de Australia, el primer gran slam de la temporada precisamente ante Djokovic y había ganas de que pasara esto de una vez por todas Tomás. No, habría muchísimas ganas y sobre todo en un torneo justo después de Australia, esa final fue muy intensa, Rafa estuvo ya muy cerca de ganarle al serbio y hoy en la tierra batida. Yo siempre digo que este torneo para Rafa es muy importante para la tranquilidad y luego llega justo después Barcelona para consolidarse y de esta manera tener esos puntos que siempre le ayudan a jugar con más tranquilidad los gran slams. Ahí está, el que le acredita como subcampeón por segunda vez desde el 2009 hasta hoy no había llegado a la final, ahora tres años después de nuevo vuelve a levantar ese platito que le acredita como subcampeón de Monte Carlo a un Djokovic que decíamos que nunca había perdido por esta paliza ante Rafa Nadal. Tan solo le ha podido ganar cuatro juegos Novak a Rafa Nadal y atención porque ese es el gran momento de un tipo que está haciendo historia ocho veces consecutivas viviendo ese domingo de abril subiendo ahí. Para el príncipe Alberto es como si fuera el día de la marmota. Él debe decir, estoy igual de joven que hace ocho años, no ha pasado nada porque sigo repartiendo trofeos a Rafa Nadal y yo sigo manteniendo el tipo. Es el de Javid de hace tres años porque estaba Djokovic también ahí. Lo que pasa es que ahora tiene una esposa, ahora sí que está su esposa, está ahí a Charlotte Wittstock y esa es la diferencia respecto a hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Tampoco era princesa con suerte porque se casaron en julio, por lo tanto es la gran novedad de atención al himno español. Tampoco era princesa con suerte porque se casaron en julio, por lo tanto es la gran novedad de atención al himno español. Por fin en una final tenística entre Rafa y Jokovic puede sonar el himno español como campeón que acredita en Rafa Nadal. Está cambiando la historia del tenis en este 2011. Atención, vamos a escuchar a Novak Djokovic. Sí, básicamente está diciendo que eres un supercampeón, le está diciendo a Rafa. Gracias por la gran semana y que va a hablar en francés. Bueno, hemos hecho un cortar y pegar, esperaba algo más ingenioso por parte de Jokovic. Básicamente pues ha dicho que agradecía a toda la organización, la pista muy bonita, las más bonitas, y que es la segunda vez que disputan la final y que espera estar aquí el año próximo. Creo que no está con... No tiene ganas, no tiene ganas. No tiene ganas. Puede perder la final, después de la pérdida de su abuelo, será visto más bajo del normal. A ver, que él en francés no. No, no, en francés no se ha perdido. Yo voy a hablar en español. Francés, sabe un poco, ¿eh? Bueno, merci beaucoup, monseñor, princes, barones de Masi, tu origio. Sí, agradece a Madame de Masi, que es la presidenta de la Federación Monegasca de Tenis. Bueno, primero de todo, pues, felicitar a Novak, no, está teniendo un año fantástico. Congratulations for what you achieved the last few years. What you are doing is great. Now your level of tenis is always unbelievable. After seven times, thank you for this one. Bueno, básicamente, el nivel de Jokovic en estos últimos años ha sido impresionante. Y cuando habla Rafa en inglés, es como si le hablara... Puedes agradecer, como siempre, a todo el mundo que hace posible este evento. Sin duda es mi evento favorito de todo el año. Y yo quiero agradecer a todos los que hacen que este torneo pueda existir todo el año. Gracias. Es mi torneo favorito. Es su torneo favorito, eso lo ha dicho ya muchísimas veces. Y como siga ganando, todavía lo será más. Es un verdadero honor poder jugar en esta pista delante de todo este público. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Sin todos vosotros, nada sería igual. O sea que vosotros me hacéis sentir cosas increíbles, inolvidables en toda mi vida. O sea que muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Jelko, director del torneo, por todo lo que hace por mí. Me hace sentir como en casa siempre. Y como no, muchísimas gracias a todo mi equipo que está siempre a mi lado apoyándome. Sin ellos, pues sería totalmente imposible estar aquí. O sea que muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen posible este torneo. Recoge pelotas, voluntarios, seguridad, todo el mundo. Todos los que hacen posible que este evento sea quizás el mejor evento del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos el año próximo. Gracias. Gracias a todos los que hacen posible la seguridad y los remaseos de la Légion de León. Y ahora para Barcelona. Sí. Nuevamente viajan en avión. Nice a Barcelona, que llegan esta noche. ¿Alguna vez han viajado en coche? Un vuelo privado que viajaste tú hace tres o cuatro años. Sí. Los que son propietarios del Lady Moura, de este barco, son muy amigos de Rafa. Y nuevamente le ponen un avión a su disposición. A ver que de esta forma, pues inmediatamente después de la final, pueda desplazarse Barcelona con tranquilidad. Sí, porque mañana ya tiene actos en Barcelona. Mañana tiene ya una rueda de prensa, bienvenida. Va en busca de su séptimo torneo con el de Godó. Tiene la ventaja de que en Barcelona sale adelantado. Entonces podría empezar mucho más tarde. Entonces será un día de descanso. Sí. Bueno, esta es la imagen. Fíjense, y el público aplaudiendo a rabiar, por supuesto, a los dos mejores tenistas del mundo. Sobre todo al mejor sobre la tierra batida. Ese emperador que decía, y lo bautizaba así, Arsenio Pérez de Rafa Nadal, que recibe la felicitación directa ya de los príncipes de Mónaco. Y Djokovic, pues bueno, lo que decía Tomás en la previa, en la uno, que ya el homenaje para Vladimir, su abuelo, era estar presente en la final y haber aguantado lo que ha aguantado anímicamente y demostrando la fuerza mental desde que supo la muerte del abuelo. Él ha intentado jugar un poquito con las emociones, ha intentado jugar dosis de buen tenis. Lo que pasa es que hoy Rafa le ha salido muy respondón. Ha estado perfecto, sacando muy bien. Y el partido entre Rafa y Djokovic en las prestaciones del Serbio no han sido diferentes a las que hizo ayer con Verdic. Lo que pasa es que la diferencia estaba en quien tenía delante. Bueno, vamos viendo estas imágenes. Estamos aquí en Teledeporte con mucho tenis. Seguiremos ahora alternando porque ahora Rafa...